Los hermanos Diego y Álvaro estudian en la Escuela Comandante Pinares del municipio Playa en esta capital. A su temprana edad comprenden que su función tiene un gran simbolismo en el referendo popular que se desarrolla en todo el país. Pues me da mucha felicidad, me honra verdaderamente saber que estoy con mi hermano aquí cuidando las urnas para que la gente vote a favor de todos y las familias. En mi caso estamos muy a favor de todos y las familias. Estoy muy a favor principalmente porque ayuda a los niños, a los padres, a todos por igual. Aunque este domingo han tenido que levantarse más temprano que de costumbre, los pioneros afirman sentirse felices por ser parte de este proceso histórico. Me levanté a las seis y mi función aquí electoral es para las votaciones. ¿Y qué se dice en casa del Código de la Familia? Que está muy bien. ¿Por qué? Porque así puede ser un bienestar para todos. Van a haber derechos a las personas que no las cuidan, que no las hacen nada, que no se ocupan de ellas, como el respeto a los padres hacia los hijos, el respeto de los abuelos y los niños, el cuidado de los padres. ¿Qué significa para ti ser parte de este proceso de cuidar las urnas? Que es un proceso simbólico, que es algo que me va a marcar para toda la vida, que fui partícipe de este código y de este proceso de las familias. A las seis y cuarenta y cinco estaba aquí, empecé a la guardia con los muchachos primarios. Y ya, bueno, siento muy feliz de participar aquí, pues esto es un paso adelante en nuestra revolución. Este 25 de septiembre, más de cuatrocientos mil jóvenes votarán por vez primera. Es el caso de Karin, una estudiante de preuniversitario con diecisiete años. ¿Es la primera vez que votas? Cuéntanos sobre eso, ¿cómo te has sentido? No, me he sentido bien, súper bien. ¿Ya sabías cómo votar? Sí, ya había visto por el televisor, me habían explicado y sí, me he sentido bien. Veo muy bien el hecho de que si creces con tu abuelo, tu tía, no venga nadie, como que tengas derecho a vivir con otras personas que quieres y así. Veo que si hay alguna pareja que le guste el mismo sexo, tengan la oportunidad de, si quieren, adoptar algún niño. José y Ana tienen más de sesenta años de matrimonio y son quizás las personas más longevas que asistirán hoy a este colegio. Con la experiencia de sus más de ocho décadas de andar por la vida, nos explican las razones de su voto. Porque tantas personas no pueden estar equivocadas, todo el mundo, la generalidad ha aprobado esto, está aprobado a todos los niveles y creo que beneficia mucho a la familia. Es algo que no estaba en mi generación, sino está a las generaciones futuras para ustedes. Así que creo que va a ser muy bueno el nuevo código de las familias. Hasta este colegio llegaron madres junto a sus pequeños, jóvenes acompañados de sus amigos y personas de la tercera edad. Diversas generaciones unidos en la conciencia de que este código otorga más derechos, oportunidades y felicidad a todas las familias. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Justo a las siete de la mañana, los electores presentes en el Colegio 1 de la Psicocricción 5 en el municipio Playa, fueron testigos del cierre de urna y entonaron el himno nacional. En cumplimiento de la Ley 127, Ley Electoral, la mesa preparó con anterioridad el colegio. Puso a punto el listado de electores y las boletas en las que los ciudadanos responden a la pregunta que el pasado julio la Asamblea Nacional decidió para este referendo sobre el Código de las Familias. Lisandra, con 30 años, está pendiente a todo. Es la presidenta del colegio. Da la bienvenida, agrega a los electores que por diversos motivos ejercen su derecho al voto de forma excepcional en el colegio y coordina todo el funcionamiento. Fue varias la preparación porque nos dieron unos powerpoints y también nos dieron toda la documentación para que la estudiáramos, la leyéramos y nos preparáramos bien en este momento para cualquier pregunta que pueda surgir de un elector. Jorge fue el primero en votar. Quiero ser el primero porque me siento revolucionario y porque apoyar a la revolución y apoyar a la bella, el Código de las Familias, para todo. Algunos votan temprano porque tienen trabajo. No, voté temprano porque por el sí. Mientras más temprano, mejor. Mientras que Ibis Acosta, como parte de la mesa electoral, acompañada de la pionera Ana Aurora, llegan a la casa de Victoriano y Marilín Figueredo. Lo hemos votado en mi casa porque mi esposo no camina, no puede salir y yo soy quien lo estoy cuidando a él. Más de 748 electores ejercen su derecho al voto en este colegio que preside Elisandra, una joven comprometida desde niña con los procesos electorales. Como presidenta sí es la primera vez, pero desde pequeña yo creo que es que viene la preparación porque desde que cuidaba las urnas, era mensajera, después fui miembro de la mesa en varios momentos y ahora ocupo el cargo de presidenta. El colegio 1 de la circunscripción 5 en Playa es solo una muestra de cuánto acontece hoy en los más de 23.000 colegios que en todo el territorio nacional se han habilitado para que los cubanos ejerzan su derecho al voto como principio de la democracia participativa. Este Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.